El primero de los casos nos llega de parte de Adriana Vivas, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Es válido aplicar indexación cuando ya los montos a pagar están reexpresados en dólares? Y Elías, me parece interesantísima esta duda que nos hace llegar Adriana, porque justamente todos esos mecanismos o medidas se hacen con el objeto de proteger patrimonialmente el dinero o el activo de un condominio que no es más que su dinero en efectivo porque no tiene otra cosa. Entonces si la comunidad se reúne, que es el deber ser, se reúne para conversar sobre los mecanismos de protección y eligen cuál es el que se parece más a la comunidad, el que pueda ser más factible y eligen hacer una indexación, una corrección monetaria o reexpresar el monto del condominio de bolívares a dólares o a la moneda que ellos elijan o a lo mejor crear lo que ha sido muy frecuente, que es un fondo de estabilización o de protección inflacionaria, que le pueda ser descontado, por ejemplo, a quienes pagan como un incentivo al pago, a quienes lo hacen a tiempo. Son tres mecanismos diferentes que no pudieran aplicarse los tres al mismo tiempo. ¿Y hay alguna ley que lo prohíba? No, pero hay un sentido común que te dice que nadie puede tomar una medida o ninguno puede enriquecerse bajo el perjuicio de otro o inclusive aplicar este tipo de fórmulas que pudieran caer, como en alguna oportunidad nos dijo Enrique Herrera, en algún ilícito, como sería la usura. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos y velar porque estas medidas que pueda tomar la comunidad, y quiero subrayarlo en negrita, es decisión de la comunidad, es un acto consensual de la comunidad de copropietarios para protegerse. La respuesta, entonces, en este caso sería que debería de ser un solo mecanismo o una sola medida de protección para evitar justamente que estas cosas pasen. Aún esto no está regulado, hay algunas buenas prácticas administrativas que así no los mencionan, pero sí hay algunos límites que nosotros no debemos sobrepasar. Elías. Yo diría que el combinar esas dos o tres opciones para preservar el valor de los aportes de los vecinos, tío Aire, se resumirían en mucho con demasiado, ¿no? Y no es procedente. Creo que el método de utilizar, de que la comunidad decida, como muy bien dices tú, utilizar el dólar como un valor referencial externo y utilizarlo en todo, y en la contabilidad y en las referencias, todo, ya ese es un mecanismo suficientemente eficiente, ¿no? Y ya lo demás es conversación, es la promoción, es el conocer a tus vecinos, el estimular de una u otra manera el pronto pago para que puedan tener los fondos necesarios, pues el flujo de caja para la vida cotidiana del edificio y cualquier inversión o cualquier reparación que tengan que hacer. Pero la combinación, como bien lo decías, no procede y realmente terminas penalizando ilegalmente a tus propios vecinos, o sea, están pagando más cara las cosas que en cualquier otro lugar. Claro, porque fíjate, deja de ser un mecanismo de protección al patrimonio a una sanción, a una penalización que están prohibidas por la ley. Entonces estás cometiendo un ilícito y puede ser objeto de denuncia y de consecuencias, inclusive de responsabilidad personal, porque hay un principio de responsabilidad civil que dice que el que con negligencia, intención o impericia causa un daño a otro, está obligado a repararlo, ¿no? Entonces esas cosas hay que saberlas. Mira, Elías, esta pregunta te la envía Natalia Viloria y va específicamente para ti, con nombre y apellido. La señora Natalia nos dice, nos pregunta que si se le puede suspender el servicio de agua o un propietario, siempre y cuando se le deje libre una toma para que pueda percibir el agua. Bueno, es una pregunta que siempre en los talleres del ABC de la Junta de Condominios se olvida aparecer, tiba y dice, no, no, mire, señora Elías, nosotros le cortamos el agua, pero él en realidad puede agarrar un tobo y con una cuerdita y sacar agua del tanque, del edificio, ¿no? Él puede hacer eso o allá abajo en la planta baja hay un chorrito y entonces, bueno, él puede bajar a cargar agua y tal. No, porque de lo que se trata es del servicio de agua, que es un servicio de aguas blancas, es un servicio de aguas servidas, es un servicio que llega a la casa. El gesto civilizatorio que está contenido en tener agua corriente, cuando uno ve una fotografía o un dibujo del siglo antepasado, es decir, de los años 1800 y ni hablar de la Edad Media, se da cuenta de la enorme, bueno, del signo civilizatorio que significaron los primeros acueductos romanos para llevar el agua a las ciudades, pero el tener agua en tu casa es un derecho fundamental de la familia, es un servicio fundamental. Nosotros no podemos interrumpirlo porque nos estamos poniendo al margen de la ley, estamos siendo nosotros los que incumplimos con la normativa, con la intención supuesta de lograr que el vecino se ponga al día. Tenemos muchos otros mecanismos que van desde la conversación, la cobranza extrajudicial, la demanda por cobro de bolívares, algunos otros mecanismos de presión o de estímulo para nosotros lograr que los vecinos se pongan al día y no debemos apelar a métodos que son ilegales. Uno entiende la inquietud. Mira, Tibaire, un hombre tan sereno como el doctor Juan Garay, que es un experto más que en propiedad horizontal o en loximato, en la ley del trabajo, él es un experto en la divulgación de las leyes y ha hecho este trabajo inmenso junto a su hija, miren, de agarrar la constitución, eso, la ley del trabajo, la ley de protección de condiciones medioambientes del trabajo y la ley de propiedad horizontal y ayudarnos a entenderla, comprenderla, casos, preguntas, respuestas, esta indexación que él hace con las palabras clave, extraordinario. Hasta él, que es tan sensato en todo lo que escribe, en su libro, en este libro de color rosado, que ha sido tan popular en Venezuela y que en casi todos los condominios por lo menos hay uno, así sea viejito, arrugadito y tal. En este libro, él en un momento dado dice, sí, no es legal, pero la verdad es que provoca, provoca cortarle el agua a los morosos. Incluso mucha gente dice, no, es que Garay lo autoriza. No, no, espérese, Garay está, oye, dejando fluir sus emociones, porque la verdad, Ibai, cuando tú te encuentras con alguien, vamos a hablar de la Venezuela de hace 20 años, cuántos años habrá sido que escribió el doctor Garay eso, la Venezuela del Tabarato Dame 2, ese vecino que, oye, que viajaba a Miami, que cambiaba de camioneta cada dos años y tal, y que de repente tuviera una mora de cuatro, de cinco meses, la verdad, provoca, no te digo darle un coquito por la cabeza, también cortarle el agua, pero no podemos, no tenemos esa potestad en los condominios, y lejos de ayudarnos a resolver el problema, nos complica y nos pone en otra circunstancia que puede tener consecuencias civiles y penales para los miembros de la Junta que tomemos esa decisión. Así es. Muchas personas le dicen que es la ley de Juan Garay. La ley de Juan Garay. Pero es cierto, es cierto, eso es absolutamente cierto. Mira, y fíjate que yo he visto cosas, lo vi en una sentencia de un tribunal superior en Barquisimeto, donde a un vecino moroso se le prohibió, se le obligó a bajarse, a abrir el portón manualmente, porque debía el condominio y no tenía el derecho de la ventaja de que el vigilante le abriera el, ¿cómo se llama eso? La entrada cuando uno entra al edificio. Sí, en la garita. El bastón. Exactamente. Entonces se introdujo un recurso de amparo porque dijo que se le estaba censurando su derecho y la juez decidió que, bueno, que la Junta de Condominios tenía razón, que eso era una comodidad, pero eso no era un servicio y que por lo tanto el señor tenía que bajarse por moroso, abrir su portón manualmente y todo lo demás. Yo leí la sentencia y yo dije, bueno, es un tema como entre la legalidad y la justicia, ¿no? Pero cuando nosotros permitimos una situación como esta, pues abrimos la puerta a que cualquier interpretación de cualquier vecino pueda ser posible también, ¿no? Entonces que se le ocurra que el gas no es una necesidad, que es un lujo, que se compre una cocinita eléctrica, pero le vamos a aportar el servicio porque no ha pagado, ¿no? El trasfondo de esto no es el beneficio que obtiene, sino que no se puede utilizar como una medida que no está prevista en la ley. O sea, que yo no puedo utilizar, no puedo hacer justicia por mis propias manos cuando el régimen, el sistema de cobranza está previsto en la ley, que es obsoleto, que es viejo, todo lo demás, pero le da a la gente garantía. Justamente para eso están hechas las normas de derechos, para darle garantía a las personas de que una situación va a ser regida o la consecuencia de eso va a ser regida de esa manera, ¿no? Pero bueno, habría mucho que hablar porque como dice Garay, a veces sí provoca hacer todas esas cosas.